Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están? Quería compartir con... Oh, tenía que meterse aquí. Ah, pues, ¿ya ves cómo eres? Tenía que... quería compartir con ustedes. Esta es la nopalera que tengo, que tenemos aquí, que estamos... tenemos haciéndolo algunos años, multiplicando todos estos nopales. Tú y yo. Dije, tenemos. Sí, ¿quién? Multiplicando... ¿Quiénes tenemos? Usted. ¿Una vecina? Usted. ¿El perro? Usted y yo. ¿Y tu hija? ¿Y tu hijo? ¿Y este? Y miren, miren qué hermosos. ¿No vais a enseñar la caca de los perros? Los hermosos... Multiplicándolos para venta. Miren este qué hermoso, qué hermoso. Siempre estamos tratando de ver de dónde hacemos dinero. Bueno, yo siempre ando tratando de ver de dónde hago dinero, inventando a ver qué. Aquí el chaparro ese feo que salió ahí, plantó ese aguacate ahí. Miren qué chiquito está ahí. Aquí planté un chabacán o durazno, no sé qué es. Y este es un mango. Un manguito. Que también son... Estos dos son unos huesos que plantó el chaparro este horrible. Ese que está allá. Y que... Que miren que... El pasto. Ahí como pude. Miren, porque parecía jungla. Y acá tengo... Tenemos... Un naranjo. Un limón. Ay, sí, ya, vete por allá. ¿Y por qué? Sábila. Siempre tengo, hice. Compré, agarré. Miren la sábila esa, qué hermosa. Miren, miren qué hermosos están estos... Estos... Captus. Esto los reproduzco para venderlos. Este es un pérsimo también. Cuando llegamos a vivir aquí, aquí no había nada de plantas. Todo esto era nada. Pura tierra. Y miren qué hermoso. Qué hermoso está ahora. Todas esas plantitas que miran aquí, estaban aquí. Las sacamos para ponerlas en venta. Así es que ya saben, si quieren una plantita, aquí están listas. Este es... Guanábana. Los que somos mexicanos saben... Saben qué es la Guanábana. Ya está floreando bien bonito. Este chile de... De semillas que yo planté. Esos sí son que yo planté. Sí, lo que tú hiciste, sí. Y tengo epazote. Y miren aquí, qué hermoso. Hermoso están floreando. Todos esos son botones. Tenemos como unos... Bueno, tengo como unos mil de esas. O más. Muchas, muchas. Esas plantitas. Mira, mira. La mamá. La bella. Este es un limón que también plantó. Ese chaparro feo. Da unos limones amarillos. Este y el de allá son limones verdes. Aquí estamos juntando estos que tenemos que plantar. Porque miren, ya le está saliendo ahí los... Las tunas y los nopales. Las cortamos de aquí. Esta es la mamá de todas aquellas. Miren. Miren qué hermosos están los nopalitos. Miren esas flores grandototas. Que también les digo que puras cosas que podemos reproducir para vender. Acá también miren, tenemos estas que están aquí. Las tengo separadas porque adivinen que estas son otros colores. Todas las que ustedes vieron son de un solo color. Pero estas son amarillas, blancas, rosa fuchsia y salmón. Así es que ya que estén floreando les voy a enseñar. Miren aquí. Las bolitas esas se separan y se pueden vender a un dólar cada una. De esas tengo un montón. Tengo estas plantitas rojas. Todas estas que están aquí son de otros colores. Eso es un chile de semilla que planté. Porque planté mucha semilla. Aquí tengo la ruda. Miren aquí hay otra plantita. Miren cuántas flores ya vienen. Aquí hay otra. Aquí hay otra. Aquí tenemos el pasote. Ya vienen... No me acuerdo de qué semillas se aventé aquí. Y ya vienen muchas cositas aquí. Aquí tengo el pasote. Este es un naranjo o limón de semillas que planté. Aquí viene un aguacate. Un aguacate y vienen a melón. Y aquí tengo más de esas flores rojas. Que la verdad no sé exactamente cuáles son los colores. Pero que van a salir. Aquí miren, miren esta qué hermosa. Qué hermosa. Este es mi invernadero. Donde aviento todas las semillas. De aquí saco los chiles como esos. Miren. Esos eran semillas que yo planté. Miren los chilotes. Aquí tengo semillas. También. Epazote. Epazote. Más epazote. Y aquí son chiles. Miren. Ya tengo que separarlos. Ahí aventé un montón de semillas. Y ahí vienen los chiles. La razón que pongo estos palitos es aquí. Porque mis dos gatos venían a querer hacerse del baño ahí. Entonces puse esas maderitas para que no se vengan a hacer del baño ahí. Aquí hay más plantas de esas bolitas de flores. Esta es ruda. Miren. Aquí tenemos. Estos son aguacates que ha plantado ese chuparrofeo. Este es un durazno. Una lima. Estas otras plantitas de pedacitos que me regalaron y los planté porque quiero reproducirlo. Y estas son macetas que hago de las mismas bolas para vender. Miren que hermosas. Ahí vienen las flores. Miren que bonitas. Como les iba diciendo. Este es mi jardín. Este es mi jardín. Las ávilas. Miren. Ahí están las ávilas. Ahí tengo dragon fruit. La fruta es el dragón. Y aquí miren. Pápalo. No sé si conocen. Ahí viene el pápalo. Esas macetitas. Puse semillas. Vienen pápalos. Puse limones. Y otras cositas. Pusimos aguacates. Semillas de aguacates. Y otras cositas. Pero el pápalo ahí viene. Miren. Ahí viene el pápalo. Miren las florecitas. Este también ya está. Miren. Ya está creciendo ahí sus bebitos. Y como les digo. Trato de tener plantas que pueda multiplicarlas para vender. Para ayudarnos con los biles. Como todas estas. Todas estas. Este es mi perrito. Ay que brillante. A su lado y se quita mi bebé. Todas estas. Que miran aquí. Todas estas. Las saqué de aquí abajo. Porque. Parece que le está afectando al árbol este. El año pasado. Nada más me dio dos pérsimos. Y el año anterior me dio 60. Porque estaba lleno lleno de estas plantas aquí. Y ya saqué la mitad. Que son esas que les acabo de enseñar acá. Voy a sacar las otras. Sin ponerlas en trastas para venta. Para dejar libre. Que respire. Y de buena fruta. Y ya se está llenando de hojitas. Y miren. Les voy a enseñar. Aquí ya viene un pérsimo. Miren. Este es un pérsimo. Ahí vienen. Epazote. Miren. Como el año pasado tuve epazote. Pues por donde quiera se regó el epazote. Y ahí hay plantitas que voy a sacar. Y las puedo vender. Y ahí ya va a abrir. Esperemos que esta sea. Esa florecita. Sea. Como lavander o blanca. No me acuerdo. Mi amiga me regaló varios camotitos. Este limón. Nosotros los plantamos de chiquitito. Chiquitito. Miren. Y miren que grande ya está. Y miren. Da un montón de limones bien. Bien. Bien jugosos. Cáscara delgadita. Estas son naranjas. Naranjas dulces. Pero por dentro son como. Como. De color de. Como una grapefruit. Una toronja. Aquí esta planta de chile. Es una semilla que yo también planté. Nada más que. Ahora en el tiempo que estuvo muy frío. Se quemó. Pero miren. Ahí va de nuevo. Qué hermoso. Les digo. Por donde quiera van a ver. Estas. 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 Plantitas. De las bolitas. Estas. Y todas. Todas. Son del mismo color. Todas. Son del mismo color. Estas flores. Miren. Excepto. Las que les enseñé ya. Esas. Van a ser otros colores. Pero. Tengo. Miles de estas. Miren. También las puedo mandar por correo. Si les gusta. Alguna macetita. Se puede mandar por correo. Miren esa que hermosa. Nada más se les cobra el envío y manejo. Miren la. La. Sábila. La sábila. Este. Ya hay que sacar ahí. Que ya se están amontonando. Y aquí está la yardita de enfrente. Donde tengo. Tenemos un montón de nopales. Para venta. Ey. Papas. Y ahí está mi chalupa. Tienes calor papas. Y apenas están empezando los calores. Y ya te estás muriendo de calor. Acá de este lado. Tenemos a Velas. Vamos a limpiar todo esto. Porque quiero plantar otras. Plantitas aquí. Nada más que siempre sale un montón de. Pasto ahí. Aquí tenemos más plantitas. Donde quiera que mires va a haber plantitas. Como les dije en un video pasado. Nosotros las mujeres somos bien huchonas. Bien emprendedoras. Yo siempre estoy buscando de dónde sacar dinero. Si no es una cosa es otra cosa. Espero que les haya gustado este video. Que no tiene que ver nada con uñas. Pero ustedes me lo pidieron. Por eso le puse a mi canal. Neo Larva y Sofía Dame. Y muchas cosas más. Porque hay muchas cosas más que yo hago. Y quiero compartir con ustedes. Me dejan saber si les gustó. Todo mi jardín. Todo. Necesito un inverdadero. Para poner todo esto. ¿Verdad? Es demasiado. Miren aquí. Mi esposo puso. Cortó. Del nopal a ese grande. Cortó estas pencas. Y ya les están. Ahí mire. Ahí ya les están saliendo nopalitos. Tenemos que plantarlos ya en sus macetas. Aquí las tunas. Miren. Se me van a sacar esas tunas. Y no las plantamos pronto. Pero miren nada más que hermoso. Nada más que. O sea loco. Y se puso a cortar como 30 nopales. 30 nopales. Y se puso a pelarlos. Ya está en el refrigerador. Le digo. Para que los cortó todos. Si no. No los vamos a comer ahorita. Bueno amiguitos. Cuídense mucho. Espero que les haya gustado el tour de nuestra yarda.